Música Muy buenas a todos loquillos Aquí estamos un día más con vídeo como siempre chicos Que toca ahora Valcraft Y hoy va a ser un capítulo que os voy a proponer Una cosa, un reto A ver, a lo mejor por Twitter habéis visto algo Vale, visteis algo ayer Y sale aquí la vena traviesa del Saiyan travieso De vez en cuando, ahora os voy a explicar Que vamos a hacer, a todo esto ya sabéis Reto de 1200 pedazos de likes Y vamos aquí Que estamos con Cristal y con la espalda de Grejo ¿Qué tal? Hola, si es el Ceci ¿Cómo que es el Ceci? A ver esa espalda A ver esa espalda Hola, siéntate Siéntate Mira, siéntate, date la vuelta Mira, mira, mira Como se le baja el pantalón, tiene el culo negro Tiene el culo negro De mono negro ¿Qué le dice, hombre? Que sí, tu cara es, tu cara Mira, tiene cara de mono ¡Pero es verdad! Pues tiene culo Uy, a Cristal tiene el culo brillante Ella la tiene brillante ¡Oh! Uy, que se pone de onda Vale, chicos Tengo Ah, vale Antes de que se me olvide Hashtag ¿Vale? Antes de que se me olvide Grejo Dime Mira Pero mira Pero mira, mami Grejo, mira ¿Está mirando? Madre mía Vale, a ver Por cierto, te dijeron que no me dio llorar Ases y toda la historia esa, eh Así que Mira Fui el otro día Al cielo, ¿vale? Al cielo, vale, sí Sí, por ahí Eso es un techo, ¿vale? El cielo está por arriba Y me encontré una cosa De un accidente tuyo Es verdad Yo tenía muchos accidentes por aquí Entonces Lo raro es que sigas vivo Toma Esto es tuyo ¡Hombre, mi nave! Su nave ¡Madre mía! ¡Escucha! Que me rayan las paredes de casa con el pico ¡Que no pasa nada! ¡Hoy, adiós! ¡Venga, hasta luego! ¡Míralo! Esto es feliz que se va Vale No puedes ponerla Porque no tienes la base Y la iba a poner aquí Se va tan tranquilo Con la nave Con la nave a cuestas Vale Me la encontré en el cofre Lo que no encontré Es la base de la nave ¿Vale? Estaba el cofre solo con el cohete Y supongo que al haberte estrellado Y no haber hecho otro aterrizaje O alunizaje No se puso la base ¿Vale? Entonces Bueno Tuyo es y tuyo queda Vale Yo lo que pensé es que se había roto, eh También de contarte Grejo ¿Te acuerdas que yo tenía esto, verdad? ¿Te acuerdas que en una de estas Intenté tirar ahí a la orejita mía Y pasó de largo? Sí Pues pasó un día entero Y al día siguiente De repente Estoy donde Yendo para allá Y de repente hago ¡Pap! Y spawneé O sea Me teleportó Al lado de lo del torneo Un día después Yo te cuento lo que pasó O sea Hay que tener cuidado, eh Tú fuiste a Narnia Tú no has ido No, no, no Fuiste a Narnia Fui a Narnia, ¿no? Anarnia Sí, sí, sí Me fui a tomar por saco, chaval, con esto Buah, chaval ¡Eh! Pues Sí, sí, sí O sea Ya eso no lo miráis, ¿no? ¿El qué? A mí nunca me dejan correo Es que no tengo correo, ¿ves? Entonces Hay que tener cuidado Porque dispara muy recto Es decir Mira, mira, por ejemplo A la casa de Black, ¿vale? Si yo disparo así ¡Pap! Dispara súper recto ¿Qué pasa? Que si te pasas de largo Te vas a tomar por saco Mira, mira ¡Pap! Hola ¿Y si le das a la montaña aquella, qué? Usted es un cabrón, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver A la montaña aquella ¡Pap! ¡Ay! ¡Grejo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hola! Me voy a... Ostras, chaval Si calculo Me voy a la escalera de Grejo Aquí Te pongo un portal ¡Pam! ¡No! ¡Uh! Vale, te había puesto un portal Por nada Vale, me he ido al techo de mi casa O sea Por suerte ¡Ah! Porque he chocado con el panel solar He chocado con el panel solar Vale, vamos a hacer una cosita ¡Uep! ¡Pop! Sí, hola ¡Bien mío! Vale Vamos para adentro Tengo que proponernos una cosa, chicos Una cosa ¿Dónde vamos? A los... A los suscriptores A los Saiyan ¿Perdona? A mis Saiyan Vale, mirad Esta pared ¡Qué mala leche tiene! Va a desaparecer Bueno, esta pared Este cristal ¿Vale? Lo que va a desaparecer Es el cristal Para que aparezca una pared Muy bien Vale Una pared Se va a quedar de momento así ¿Vale? Voy a poner, chicos Toda la pared Queda hermoso Cual culo Oye, si hago lo mismo ahí Oye, si hago lo mismo ahí en esto Hostia, quedaría mejor aquí esto ¿En dos lados? ¿Los tres? Ya veremos lo que hago Vale, entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente Carteles Vale, chicos Voy a hacer carteles De hecho, esta pared azul me la voy a guardar ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo sitio! Vale, ¿quién quiere...? ¡Yo! Tierra ¡Dar silla, hombre! ¿Dónde está? Aquí Vale Entonces lo que voy a hacer, chicos Es lo siguiente, ¿vale? Oh, porque se ha quedado el cofre abierto ¡Gerejo, cabrón! Digo, ¿por qué se ha quedado el cofre abierto? ¿Hay lag? No, el gerejo Bueno, aparte de que ¿Quieres parar? ¡Gabrón, bóngalo! Mírala ¡Pa, pa, pa! ¡Pa y pa! Vale Os voy a proponer algo, ¿vale? Como he dicho Sale la avena traviesilla del Saiyan Y Yo sé que aquí Falta una cosa Que en la segunda temporada La vais a tener Desde el primer día ¿Vale? Falta una cosita Y os recordáis Los que sigáis en el canal Hace mucho tiempo La habitación de los subs La habitación de los Saiyans ¿Queréis que la haga aquí? Pues ahora mismo Lo que voy a hacer es Añadir Por cada cartel Puedo añadir hasta cuatro nombres ¿Vale? Y lo que voy a hacer es En este cartel Voy a poner Un nombre, ¿vale? Voy a poner Crystal Sims ¡Voma! Lo que acabo de poner ¡Woohoo! Aquí Grejo ¿Tú quieres estar? Hombre Si quieres, ¿no? Si no me voy Ya está Mira Grejo Hasta luego Voy a poner aquí A Juan Coras ¿Qué diréis? ¿Por qué Juan Coras? Y aquí me voy a poner yo Qué leche Mister Locas de 86 ¿Por qué Juan Coras? Porque Juan Coras Ha hecho una cosa Que me ha dado gracia Juan Coras Un saludo enorme Si te tengo aquí delante Te beso Y te... Cuando estamos en Prison Life Lo matas Si, en Prison Life Lo mato Lo mato Porque jugando Jugando eres muy cabrón En Prison Life Vamos a ver Eres muy cabrón En Prison Life Madre mía La que me montas Pero me has dado La pedazo de idea Que te perdono Te beso Y te acaricio Todo lo que tú quieras Mira ¿Cuál es la idea? Vamos a hablar De nosotros a nosotros De nosotros a vosotros Sí, cuéntame Porque yo estoy aquí Y no... Nos ponemos aquí ¿Por qué nos ponemos aquí, Grejo? Porque está al fondo tuyo Uno por otra cosa No, no se ve entero Porque así no escucho La mierda Animales de atrás Que no veas Como hacen ruido Vale ¿Qué pasa? Burro por tu casa Todos Ojo, eh Voy a proponer algo Quiero que Escuchéis todo el mundo ¿Por qué me señalo aquí? Porque las orejas Las tengo tapadas Que escuchéis todo el mundo ¿Vale? Subir el volumen De los cascos ¿Vale? Para que escuchéis Escuchad, ¿vale? Ah Escuchad bien Juan, ahora se ha hecho una cosa Y os lo voy a mostrar Ahora mismo en pantalla Todo el que haga Esto también ¿Vale? Ya sé que vais a clase Y tal Hay que jugársela Ya lo sé Oye Yo digo una cosa muy clara, eh Quien no se la quiera jugar Yo no me hago responsable de nada Quien no se la quiera jugar Que no se la juegue El que lo haga Es porque un Saiyan Que flipa ¿Sabes? Oles un huevo de Saiyan Tiene el derecho más gordo Que el izquierdo Sí Los Saiyan somos así ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos un rabo que flipa También Aquí no lo tengo en la serie Pero bueno Lo tengo en otro lado Vale Te quito así Perfecto Chaval Vaya cámara Madre de cristal Juan Coraz Se le ha olvidado Un detalle Pero ha hecho esto ¿Ahí? ¡Pam! ¿Qué es esto? Ha puesto en su clase ¿Vale? En la pizarra De su casa O al menos aquí en España Llamamos pizarra a esto Donde escribís con las tizas Y todo esto Ha puesto el horario De mi canal Y del de cristal ¿Vale? Yo voy a pedir Para mi canal Yo para poneros yo En mi canal Grejo arrímate un poquito más a mí Mira para adelante Que yo también estaba viendo eso Para mi canal ¿Vale? Yo voy a pedir que pongáis Pues mi horario ¿Vale? Que es El horario español A las diez y media ¿Vale? Y a la una y media Diez y media de la noche Hora española Una y media de la madrugada Hora española ¿Vale? Pero se le ha olvidado ponerle el canal En este caso se le ha olvidado poner los canales Misterlocazo86 Ponedlo bien ¿Eh? Misterlocazo86 Con Z Con la MR Delante Con el 86 Con el AK Y si ponéis el de cristal Si ella quiere hacerlo Pues ponedlo Cristal Sims Con Y ¿Vale? El que ponga Y me pase foto Por Twitter De Que me compruebe ¿Vale? Que me confirme Que me demuestre Que ha puesto en la pizarra de su clase El canal Misterlocazo86 Y Vídeo diario Diez y media de la noche Hora española Y una y media de la noche Hora española ¿Vale? Como ahí lo tiene Diez y media Y una y media ¿Vale? Veintidós treinta Y una treinta Con el canal Y me confirme Que lo ha puesto Así esa imagen Todo guapa Yo Cogeré Y con su nombre De Twitter ¿Vale? Me podéis poner vuestro nombre de Twitter Si queréis ¿Vale? Me ponéis En vez de Juan Cora Si quiere por ejemplo Juan Solo Juan O como sea ¿Vale? Pues que me ponga Mi nombre es tal Y yo añado el nombre A la pared De Que imagen más bonita Chaval Que imagen más bonita A la pared esta Yo a la pared esta Añado el nombre que me decís En el propio tweet Con la fotito Que me demostráis Con la fotito Que habéis puesto En la pizarra De vuestra clase El nombre del canal Misterlocazo86 Y el horario de los vídeos ¿Vale? Si queréis poner ya Suscríbete Lo que sea Un corazoncito ¿Vale? Repito Yo Dejo la idea No me hago responsable ¿Eh? Que quede claro Dejo la idea Y como Juan Coras Es el que me ha pasado Esta imagen Esta es suya Por eso está puesto aquí En el cartel Aquí Bien puestecito Está bien puestecito Ya aquí ¿Vale? Juan Coras Aquí estás Todo el que quiera Eh no hay problema Tengo pared Para rato O sea Tengo esta pared Empalmo por esta pared Empalmo por aquí Esta habitación Que no sabía exactamente Qué hacer Ya tiene un uso Que flipas Así que ¿Por qué me pega? La madre Que os parío No podéis dejar Estos dos solos Macho Me desmontan Bueno me desmontan No me rellenan La casa ¿Sabes? ¿Cuál cochinillo rellena? Que te rellenen Que te vacien Escúchame Prefiero según Que cosas vacías Que rellenas Grejo se ha delatado Prefiere que lo rellenen No de hecho Que te rellenen Se ha bugueado Se le dais besos Y todo aquí Escúchame ¿Pero por qué se buguea Y sigue teniendo? Es que yo creo Que me quita la sangre Del medallón Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a hacer una cosa Vale Donde tenga vuelto ¿Te lo presto? O sea ¿Te lo cojo? No A ver Vale Correcto Confirmamos Me cogía la sangre Del medallón Me cogía la sangre Del medallón Por eso puede seguir Disparando ¿Y si te lo pones El medallón En el cuello? ¿También o no? Ah, orco Me la coge Vale, vale Me la coge Si, si, me la coge Con el medallón En el cuello Me tengo que acordar De que tengo El medallón En el cuello Porque después No me acuerdo Y la liamos Vale Pues chicos Lo he dicho Voy a hacer La pared De los Saiyans La pared De los suscriptores Todo Ahora he puesto esto ¿Vale? Porque me lo había pasado Juan Coras Ha salido así Improvisto Salido ayer Así de improvisto Entonces Ya sé que a lo mejor Os pilla el fin de semana No hay clase Os tenéis que acordar Para el lunes Martes Os tenéis que acordar Yo lo iré recordando ¿Vale? Y bueno No me hago responsable No lo digo Es una travesura O sea Hay que traveso De vez en cuando Pues sale Vale Se ha muerto Mira, mira, mira No hagas nada No te acerques Yo no me he dejado Mientras me pongo ahí Le aparezco un montón De cremos Ando subiendo ¿Qué es eso? ¿Qué sale? Los ítems Creo No Antes de que rompieras La tumba ¡GREJO! ¡No me rame las cosas! ¿Las no? Las cosas están flotando Vamos a ver Me robáis de todo Me robáis los corazones Me robáis los ítems ¡GREJALES! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! La mochila, Grejo Toma tu mochila Que la he cogido sin querer No, no, no La mochila me la da Que eso tiene oro Y la gente lo sabe ¡Aaah! ¡Oye! Eso, eso Limpia aquí la sangre ¡Mochino! ¿Qué sangre? ¡La sangre! ¡Adiós! Vale, la va a limpiar De la manera más efectiva ¡Hola, hola! ¡Hala! Vale Pues escúchame Aquí está hecho Y por cierto No sé si Crystal también A lo mejor lo querrá hacer o no Lo de la habitación para este ¡Habitación de subs! ¡Ju, ju, ju! Por favor, repite eso Repite eso ¡Jajaja! Quiero que lo repita ¡Habitación de subs! ¡Ju, ju, ju! No Antes habías hecho el ju, ju, ju Dando la media vuelta ¡Ah, vale! Porque estaba mirando la lluvia Vale, pues lo hago ¡Habitación de subs! ¡Ju, ju, ju! Ahí la queda mejor ¿Está molado? Vosotros mismos decís en los comentarios ¿Qué es esto? Si es Crystal Proaza de la música Illuminati O algo Madre mía Un poquito mejor Aunque antes sí Sí, un poquito mejor que antes Sí que le ha quedado Vale, a ver Tenemos aquí arriba A todo esto ya, ¿vale? Nos centramos después De 13 minutos de vídeo Vale A ver ¿Qué hacen todos los perros aquí? Ah, pero ¿por qué os he pegado? Mira dónde están todos ahora Adorando nuestro trofeo Se han metido debajo de las tatuas ¡Vamos! Sí Vale, a ver Tenemos aquí A Fran Que tiene un niño en la mano ¿Vale? ¡Ah, ni mi hija! Se supone que iba a ser El niño que nos iba a dar Aunque es niño No es niña Pero se supone Que es lo que Crystal andaba Buscando, ¿no? O sea No, no, eso se lo quedan ellos ¿Eso se lo quedan ellos? Yo quiero una niña Mira, se han casado y todo Casado con Blue Con el guardia Surgió el amor Vamos a ver Yo tengo un... ¿Qué dilema tengo yo aquí? Por favor ¿Qué? Que alguien me diga ¿Por qué los guardias No tienen espada en la mano últimamente? ¿A quién van a defender? Yo los he perdido los míos Todos los que tienen los he perdido Pero Blue tiene todos los corazones amarillos conmigo Que mira Que si yo le doy a interactuar Y le doy a besar Seguro que me besa Delante de Blue El guardia Eh... Especial Interactuar Vale, vale Estos no se pueden contratar Con... No hay otros que sí Hostia, pues no tiene vida el guardia, ¿sabes? 40 Y yo a ver si Fran Fran de verdad es un nombre de mujer Francisca Francisca, mi señora madre ¡La paca! ¡Es la paca! ¡Es la paca! Pero que no se llame Fran Que si se llama Fran Bueno, se puede llamar Fran Mira, oye Pues los perros se han quedado ordenados Por la tontería En el siguiente, una niña, ¿vale? ¡Nija! Por favor Hostia, Fran Que bajita es, Fran A ver Bueno Bueno, entonces Si, un poquito más bajita que yo Dime Que compráis barrigas, ¿no? Para tener niños Claro, claro Somos como que Cristiano Ronaldo Que compaga barrigas Compaga barrigas ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que a Cristian le ha pasado una cosa Por eso tenemos que hacer esto Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, que lo explique ella Me queda estéril No puedo tener más hijos Claro El estrés del dragón es lo que causa No puede tener más hijos Y es verdad No puede tener más hijos Mira Yo le doy a tener un bebé Es que no me deja No deja, no deja tener bebés ¿No? No tengo Greco, ¿sabes lo que quería ayer ella? Que yo Que yo Con ella Con ella Trasca, trasca, trasca Para dejarle la semilla Pero si fuiste tú Al que dijiste eso Me dijiste Que era un hijo con ella Pero si fuiste tú Al que me dijo eso Bueno, entonces yo Pues tenía que trasca, trasca Pero al final dijo que no Que con otro La otra solución Es que tú tengas el niño Lo caso No, es que tampoco puede No puedo Porque está casado conmigo Es que nos ha dejado ser ir a los dos No Ey, Greco No Contigo me sale un mono Con esa cara Echa pa' allá Echa pa' allá Que me sale ahí Medio mono Vale, a ver Eh, chicos También os quiero decir Una cosita, ¿vale? Os voy a ir diciendo una cosita En este cofre Ya, como estamos en las fechas Que estamos con la serie Os voy a decir unas cositas ¿Vale? Y en este cofre Lo que voy a hacer es Intentar, intentar Intentar lo del backup Y aquí os voy a dejar Unos regalitos ¿Quieres dejar tranquilo Al dragón este? Que no, que así con el cofre Hay que lo abro Que nada más ¿Quieres? Estarte quieta Me cago en la leche Que te parió ya Ahora, si lo lleva Greco Pues me parecía Que me había subido yo Estarte quieta ya La madre que la trajo No se está quieta ni para atrás Saludo a la madre que la trajo Jejeje Vale Una zanahoria aquí Pues aquí os dejo un regalito ¿Vale? Os dejo un regalito Ya lo habéis visto, ¿vale? Para cuando Si consigo Que hagan el backup Que parece que haya que tener Título universitario Para hacer un maldito backup ¿Vale? Yo como no tengo acceso a nada No puedo hacerlo todavía O no podré hacerlo, ¿vale? Vistas las penas Vale Pues eso Eso será un regalo para vosotros Que os voy a dejar yo aquí, ¿vale? Os podéis descargar el mapa Solamente lo pondré en mi canal Os descargaréis el pack de mods El mapa Y podréis jugar Tal cual está todo, ¿vale? Todo el mapa, ¿vale? Y mi regalo para vosotros Para ser ese Pero A ver si lo consigo ¿Qué haces tú mirando la chimenea? ¿Sabes que te vas a quedar cegada Mirando el fuego tan cerca Tanto rato? Tan rumore Si la escucháis en el vídeo Porque en sus vídeos es del rollo Hola chicas ¿Cómo estáis aquí? Y en mis vídeos es del rollo Maldito ¿A que sigue? ¿Te vas a probar alguna vez una zanahoria asá? A ver Toma Pero no está asá Sí, la he asado aquí A ver ¡Ay! ¡Mi zanahoria! Vale ¡Eh! ¡No me pegues! Pues devuélveme la zanahoria Espera Tiene zanahoria Así es verdad Tengo de todo, orejo Mira Tengo uva Tengo frutilla que es fresa Tengo chili Que por cierto Tengo que plantar un par más de chili Mira, chili ¿Por qué no se planta el chili? Aquí te falta algo ¿Por qué no se planta el chili? Ahora Ah, vale, calla Tengo que hacer la semilla ¿Por qué? ¿Dónde? Aquí te falta algo Vale, aquí Tengo que hacer la semilla Una, dos Y... ¡Grejo! ¿Eh? ¿Tú quieres chili? A mí me gusta el chili Dame, dame Toma Chili Todo el chili para ti Vale ¿Qué me falta aquí? Es que lo cojo Bueno, dice que tienes planta de todo Pero aquí no tienes caña de azúcar Bueno, no tengo caña de azúcar Tengo de lo comestible, ¿vale? Caña de azúcar no Porque se usa para más cosas Tengo uvas No hay que darle dulzó a la vida, eh Tengo frutilla Tengo chili Tengo zanahorias Tengo patatas un montón Y tengo trigo más un montón ¿Y tomates? Eh... No porque tengo que plantar Tengo que quitar la mitad de patatas Para plantar aquí tomates Estas tres filas irán de tomates Y aquí habrá otras tres filas Que irán de otra cosa ¿Y la caña de azúcar? Bueno, poco a poco Madre mía Que estrés de niña, eh ¡Uf! Grejo Que te pone a correr dentro mía Y nos vemos Vale, a ver Por cierto que recuperé la pota ¿Qué dice? Vale, chicos ¿Qué potas? Las potas que perdí Ya me las hice y las recuperé ¿Pero por qué hay aquí zanahorias tiradas? ¡Grejo! ¿Ve? ¿Ve? Él las tira y a Crystal me las pide Madre mía Toma Pues para ti Toma Premio Toma Por cierto, al final no me has contestado Si tú te vas a animar también al final A hacerlo o no Y también yo lo voy a hacer De cara a la segunda temporada Lo de la habitación, ¿vale? En la segunda temporada Todos los que me pasen Van a ir a una habitación Solo y exclusiva Vamos a rodear Todas las paredes, ¿vale? De carteles Con nombres de suscriptores Que pongan eso Que me manden la fotito, ¿vale? Luego más adelante Ya diré Que si se han suscrito Los de la clase Pues os pongo tres veces Vale, a ver ¿Tú lo vas a hacer, Crystal? ¡Sí! Lo vas a hacer también Así que también Tenéis que mencionar A mí y a Crystal Y tenéis que poner El nombre de Crystal Entonces tenéis que poner Los dos, ¿eh? Porque yo, si ponéis el mío Os pongo yo en mi habitación Y os saludo en mis vídeos Porque os pondré Y os saludaré Y para que Crystal lo haga Tenéis que ponerla también a ella Y luego todo el que se anime Si Grejo se llega a animar también Y todo, pues ya ¿Vale? O sea, que lo haga Yo y Crystal De momento, confirmaos Yo es que lo tengo De otra manera Grejo lo tiene de otra manera Así que ya os lo explicaré En su vídeo Entonces cómo lo tiene Vale Pues yo creo que Nos sentamos por aquí ¿No? Un poquito ¿Nos sentamos? ¿Una oveja? Y chicos Eso es muy común Por estas partes Bueno, creo que os dije El spoiler ya De que íbamos a ser nueve En la serie Vamos a ser Cinco chicos Y tres chicas Por ahora No digo yo Que no meta más gente Yo voy a decir Un pequeñito spoiler De... ¿Queréis saber algún mod Que va a estar metido? En la serie Pues vamos a tener En la serie metidos Eh... Os voy a decir Un mod Mmm... Un mod muy gordo Y un mod También gordo Pero... Para decorar ¿Vale? Vamos a tener Por ejemplo Eh... Vamos a tener Un mod Que Grejo está estudiándoselo a full ¿O no Grejo? Que lo está estudiando Lleva un lío increíble El Industrial Craft 2 Va a estar metido ¿Vale? Y vamos a tener Otro mod grande De decoración ¿Vale? No voy a decir Cual es Solamente que es de decoración Aparte de que El mod este De decoración Que ya tenemos También va a estar Dos de decoración ¿Vale? Uno de decoración Muy grande Aparte de este Que va a estar Que tenemos Y el Industrial Craft Va a estar metido Vamos a salir Ahí una de máquinas Grejo ya está Estudiándoselas ¿Qué? Tengo la maldición De la mano suelta De la mano suelta Pues es que tiene La mano suelta La niña Pues nada chicos Vamos a dejar Hoy ha sido Un capítulo Muy... La travesura El tal Los spoilers Y algunas cositas más ¿Vale? Así que nada Vamos a dejar El capítulo por aquí Espero que os haya gustado Mucho Eh... Pensaba que se le iba a ver El cristal por aquí Les he hecho para el ladito Chicos Si queréis que me afeite Ponédmelo caso ¡Córtate el pelo! Sí, también Me voy a rapar O sea, me voy a rapar Al cero Mira que pelana llevo Mira que pelanos Llevo aquí unos pelanos Que se me ven por aquí Así que nada Tengo unos pelacos Que mira Ya mismo soy el rubio Hago así Me dejo el pelo Siete meses más Y soy el rubio Con los pelos para allá ¿Sabes? Madre mía Que pelacos que lleva el rubio Me voy a rapar Pasar la máquina Me voy a pasar la máquina Me voy a afeitar Me voy a quedar Chaval Calvo entero Y me voy a quedar Sin barba Lo que primero haría Una cosa y luego otra Porque si no Pero bueno chicos Dejadme en los comentarios También si queréis Es que sabéis que se pasa Si me afeito Tengo cara de nene Entonces Mucha gente me prefiero Con barba No con tanta Yo también prefiero Con barba Pero no con tanta Pero es que tengo La piel muy sensible Pero bueno Esta barbita de leñador Mira Si es que se oye Mirad ahí Mirad Oh Oh No vaya a engañar Pues nada chicos Si os ha gustado el vídeo Reventar el botón de like Si queréis que me ha fallido 2000 pedazos de likes Dejad en los comentarios Todo lo que os he dicho Y pasar por el canal Del resto de miembros Que está por la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Adiós Hasta luego Uy escuchad Escuchad La noche de su aventura Adiós